¿Cómo duele ver tu llanto cayendo en mí? Viendo la historia que culmina, nada podría evitarlo esta vez Solo quedó lo que alguna vez fue, lo pensaré cuando no estés Prometeme que no olvidarás todo lo que en mí pudiste adorar Se descarra toda el alma, pedazos quedaron Noches y luces, lo que espero, ya nada puede obligar a mí esta vez Solo quedó lo que alguna vez fue, lo pensaré cuando no estés Prometeme que no olvidarás todo lo que en mí pudiste adorar Márchate por favor Llévate todo lo que doy Y aunque esté muriendo, seguiré lanzando de sobrevivir Solo quedó lo que alguna vez fue, lo pensaré Cuando no estés, prométeme que no olvidarás todo lo que en mí pudiste adorar Te puedes llamar Prometeme que no olvidarás todo lo que en mí párchate ya No quiero llorar 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 Gracias.